Es arriesgado combinar rayos y cuadras Los caballos huyeron desde el jardín Cuando la lupa marcha atrás Para que baila y se despliega de cel Me han regalado un tarismán Con forma de cabra Quédeme, dice lo que tengo de hacer No me das tiempo a meditar Pero pienso mucho al revés Al intentar verbalizar Todo lo que me pasa Haz mis amigos, asusten Me estoy buscando que me den una paliza Esto siempre es para bien Si te mantienes en pie es para bien Si te mantienes en pie es para bien Rayos y cuadras Gracias.